Con el permiso de la mesa directiva. Una vez más, y es lamentable que sea en voz del presidente de esta Cámara, Morena quiere brincarse la ley. Y no cualquier ley, quiere brincarse la Constitución, la ley y hasta el reglamento de este Congreso. La Constitución, en su artículo 105, para no citar películas, presidente, dice que no pueden modificarse las leyes en materia electoral, por lo menos 90 días antes de alguna votación. Hoy estamos exactamente a 30 días de la revocación de mandato y pretenden, mediante un decretazo, modificar la ley y violar la Constitución. Además, están dando un albazo, como quisieron hacer la semana pasada y la antepasada, y seguramente lo querrán seguir haciendo, pero aquí estaremos dando la cara. Ya es una costumbre que no deberíamos de permitir. Saben que si someten con el más mínimo reglamento, tendríamos que desechar este dictamen. Otra vez, quieren que se les permita violar la ley para brincarse las sanciones que ya han impuesto al INE en contra del presidente y de la jefa de gobierno. Es como cambiar la ley cuando te vuelas un alto para no pagar la multa. Es también muy mala noticia que muchos, muchos de los legisladores, y saben a quién me refiero, que pidieron que esta reforma fuera en 2007, hoy quieren votarla en contra. No hay ni un solo acto de congruencia. Estaba mal Vicente Fox porque incidía en las elecciones, sí. Y entonces está bien AMLO, está bien que lo haga AMLO. Esto no es defendible y hay que ser congruentes. Hoy quieren que el presidente ponga otra vez la agenda. A nadie le ha interesado la revocación de mandato porque sabemos que es un pretexto para promocionar al presidente. Pero les tengo una mala noticia. Ni siquiera aprobando esta ley y violando la Constitución cinco segundos antes de las doce, van a poder evitar en la caída en la que se encuentra el presidente y los diez puntos que ha caído por la lamentable condición de la Casa Gris. No es en el legislativo en donde pueden corregir al mal gobierno. Mucho menos si deciden votar por consigna y no por convicción. Por eso, desde la bancada naranja hemos promovido esta moción suspensiva. Tenemos que detener la violación fragante de la ley por parte del presidente, por parte de la jefa de gobierno y por parte de la bancada de Morena. Que no le gusta la interpretación y no le gustan las resoluciones de los tribunales. Y por eso, desde esta Cámara, y lamento mucho nuevamente, presidente, que sea usted el que la presente, quieren modificarla para sus propias interpretaciones. No piensan en el bienestar general, piensan en el bienestar particular. Y eso, en la bancada naranja y los que nos quieren acompañar, por congruencia, no lo permitiremos. Muchas gracias.